¿Qué sucede en Europa con la nueva adquisición de casas F-35? Resulta que hay un estado de alerta y temor en los ciudadanos europeos, después de conocerse que seis países europeos han adquirido flotillas de casas F-35 pertenecientes a Washington. De esta manera, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Italia, Noruega, Polonia, Reino Unido, Alemania y ahora también Grecia, tendrán sus F-35. La idea es terminar con cualquier supuesta amenaza rusa. Un pretexto que las potencias occidentales se han armado para hacer creíble su show bélico. ¿Quiénes se sumarán a la fiesta y qué depara el futuro? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Enloqueció Europa, sobre todo después de que un club de diez países del viejo continente adquirieran aviones casa F-35 pertenecientes a Washington para fortalecer su logística bélica y amenazar a Moscú de terminar definitivamente con ellos. Este es, sin dudas, el pretexto confeccionado por el show mediático y bélico de las potencias neoliberales y el imperialismo para imponer no solo su hegemonía política, sino militar. Ahora buscan armarse de nueva tecnología con el pretexto de la resistencia hacia el Kremlin. De esta manera lanzan la convocatoria a otras naciones para que se sumen al club de los casas F-35. Un avión de combate que es el más caro de la historia armamentística, cuyos costos rondan cercano a los 200 millones de dólares. Al mismo tiempo, es un armamento que fue diseñado en tres versiones distintas. El F-35A, para despegue y aterrizaje convencional. El F-35B, capaz de realizar despegues cortos y aterrizajes verticales. Y el F-35C, que es una variante naval capaz de operar en portaaviones. De esta forma, la convocatoria tiene a República Checa considerando la compra de estos tipos de aviones, con lo que pretenden sustituir su actual flota de casas Haas-35, que tienen alquilado a su fabricante Saab hasta el año 2027. De lograrlo, el país sería uno más en incluirse en este club de naciones europeas que pretenden apoyar a Kev e incluso hacer frente a los rusos. Aunque ya hay quienes se han opuesto a invertir demasiado en estos aviones. Otros se mantienen tranquilos, por la garantía que le ofrece ante un hecho de conflicto bélico. Tal es así, que Alemania pasó de oponerse frontalmente a la compra de estos aparatos a encargarlos en el nuevo contexto de aumento de los presupuestos de defensa a raíz del incremento de las tensiones en el este del continente. Por su parte, España sería otro de los países que podría incluirse en el proyecto de adquisición de los F-35, debido a la necesidad y llamamiento de la Armada a disponer de los modelos que son capaces de operar desde los portaaviones. La verdad es que un informe de Washington revela clientes nuevos potenciales de adquirir los casas F-35 y ya trabajan en la etapa de convencimiento para que se sumen a la oleada de naciones que ha invertido en perfeccionar los sistemas defensivos. Incluso, aparte de España, en la lista se incluyen Singapur, Rumania y Polonia. Algunos de ellos, como los polacos, han iniciado los procesos de comprar y abogan por usarlos ante cualquier amenaza que pueda desprenderse en la región. En tanto, para Pedro Sánchez, presidente español, no ve convencimiento de adquirir estos aviones que posibiliten una sustitución de los Harrier AB-8B y a los F-18. También esconden muchos secretos dentro del Ministerio de Defensa para este ejercicio 2023, muy oculto entre los miles y miles de folios que los componen. De hecho, para los españoles, el programa de armamento nuevo defiende un anexo de inversiones reales y programación plurianual, pero nada sin ejecutarse todavía. Se conoció que debe buscarse un avión sustituto del AB-8B y C-15M, segunda fase. Sin embargo, la proyección está definida para el periodo 2025 al 2029. Y es que en esas fechas, los aparatos de combate del país ibérico están llegando a su fin de vida útil si se prevé necesariamente que haya que afrontar una sustitución. No obstante, muchos especulan de por qué el temor de Pedro Sánchez y la negativa de incluirse en el Club de Avanzada. Además, necesitan más de 6.250 millones de euros para poder comprar los nuevos equipos. Sin embargo, el propio Ministerio no ha revelado si la compra será de los F-35. La única solución común posible para ambos ejércitos es adquirir nuevos aviones, comentó Amparo Balcarce, secretaria de Estado de Defensa Española. Al mismo tiempo, expresó la adquisición del F-35 de Lockheed Martin en dos de sus versiones, la convencional y la naval de despegue corto y aterrizaje vertical. Son las mejores opciones. Pero muchos militares se preguntan, ¿cuándo será posible ese hecho? Mientras en España se suceden estos debates, en el continente europeo ya hay 10 naciones que son dueñas de los F-35, dentro de las que se incluye Grecia, que ya tiene o tienen previsto hacerlo en breve. Planea comprar 20 aparatos con el objetivo de hacerse con otros 20 en una segunda fase. De hecho, esa adquisición unida a 35 aviones comprados por Berlín han permitido que el Selecto Club esté integrado por todos los grandes estados occidentales, a excepción de Francia, que mantiene su apuesta por su industria con el Rafale y el Eurofighter, y obviamente España, que aún no se decide por los casas. Al mismo tiempo, la situación de compra de Grecia generó otro conflicto, ya que Turquía, miembro también de la OTAN, pero enemigo declarado de Grecia, había solicitado la compra de los F-35 a la Casa Blanca y le fue negado rotundamente. Resulta que es todo un dilema ostensible dentro del propio bloque militar o los países aliados del imperialismo del norte. Y es que Washington negó a Erdogan la venta de los F-35 después de conocer que Ankara adquirió sistemas de lanzamiento de misiles S-300 rusos. Sin dudas, las dicotomías se extrapolan igualmente al mundo armamentístico y sus niveles de convenio. Se trata de que Atenas ha presionado enormemente para que se le prohíba la compra a Turquía y solicitó que tampoco puedan acceder a los F-16 Fighting Falcon, también fabricado por el gigante aéreo espacial Lockheed Martin y pedido por Turquía. Inestabilidad total en Europa. Así andan las cosas por el viejo continente. Tras conocerse, el nuevo grupo de seis países que se incluyeron en el club de la compra de los aviones F-35 fabricados por Washington, con la intención no solo de fortalecerse defensivamente, sino de hacer frente a Moscú. Es muy curioso lo que está sucediendo en el planeta. Actualmente hay 700 casas F-35 ya entregados en todo el mundo y operando desde 21 bases repartidas en distintos países. A eso se le adiciona que 1.460 pilotos han sido entrenados para dirigir esta poderosa aeronave que ha superado las 430.000 horas de vuelo acumuladas, según reporte de Defesblog. Asimismo, de los F-35 destaca su velocidad supersónica, su gran agilidad y una tecnología de fusión de sensores de vanguardia, lo que le hace pasar desapercibido a los radares enemigos. También es sorprendente su capacidad electrónica, por lo que los pilotos llevan un casco proporcionado de realidad aumentada que les da una visión de 360 grados. Por esos motivos, el club de los F-35 crece. Europa se arma con la inclusión de seis nuevos países y sus habitantes corren el riesgo de vivir en carne propia un tercer conflicto mundial. ¿Qué deparará al mundo? Inestabilidad total. La plata se va hacia las armas mientras se obvian a las personas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande